La desinformación y las noticias falsas han provocado temor entre la población para recibir la vacuna contra el COVID-19. Este fue el caso de María y Pedro, quienes después de seis meses se decidieron en recibir la primera dosis anti-COVID. Ellos forman parte de los rezagados, es decir, personas que no se vacunaron en la fecha que les correspondía. Que ya me decidí, que ya se me quitó el miedo, pues pasé lo principal, soy de las rezagadas. Me había estado salvando, pero ya me decidí. Pero no, no siento nada. ¿Cómo fue que se decidió? Dijo, no, sí me voy a vacunar. Bueno, es que pues hay tantos víceres, ya ves que dicen muchas cosas. Sí, que se vacunen, que no tengan temor, que todo está, es normal, todo, todo bien. Que no tengan miedo. Es recomendable la vacuna, es recomendable. Ciudadanos del municipio de Veracruz que acudieron este viernes al último día de la jornada de vacunación contra el COVID-19 para personas de 30 a 39 años, mujeres embarazadas y rezagados, aseguraron que la organización fue ágil. Tiene como 15 minutos y así como llegué me vacunaron. Ahora sí que es un protocolo que ya se está siguiendo, entonces hay que vacunarse. Y de que llegué ahorita han pasado 5 minutos, o sea, te atienden muy rápido. Pues es que no hay otra forma para que pasemos este proceso. Si queremos que todo regrese un poco a la normalidad, hay que hacerlo. ¿Y ahorita cómo te sientes? Bien, normal. ¿Y el proceso, todo desde que llegaste, qué tal? Todo muy rápido, amiga. A partir del lunes 26 de julio arrancará en el municipio porteño la aplicación de la segunda dosis para personas de 40 a 49 años. Fátima Vela Córdoba, RTV, Más Noticias.